Justamente vamos a hablar acerca de eso, de hacer cosas dentro de la obra del Señor. Son varias las palabras, son varias las citas que podríamos nosotros hacer para hablar de dones, especialmente en Corintios, pero hoy vamos a exponernos a la palabra de Dios, que nos quiere enseñar también de dones y lo vamos a ver a la luz de la palabra en el libro de los romanos, por favor, capítulo 12. ¿Listo? Entonces todos somos dotados, nadie, absolutamente nadie tiene todos los dones, pero ninguno, ninguno carece de alguno, o sea por lo menos uno tenemos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos mandó a una batalla y Él no nos iba a mandar desarmados, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser buenos para algo. Mi papá solía decir, haga alguna cosa a ver para qué le dicta, para qué le dicta era saber para qué es bueno, ¿cierto? Ok, muy bien, entonces aquí algo similar puede suceder. Vamos a ubicarnos aquí en el libro de los romanos, me parece una cita bastante ilustrativa de lo que creo puede servirnos para conocer nuestro don. Varias personas me dijeron en estos días, bueno, ¿y cómo conseguimos, cómo encontramos nuestro don, cierto? O cómo lo descubrimos, cómo lo conocemos, porque realmente hay personas que tienen sus dones totalmente hipnotos, ¿saben ustedes qué es hipnoto? Eso, que no ha sido descubierto, hipnoto. Ok, muy bien, entonces vamos a leer, pero antes vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias por tu palabra. Señor, porque tú un día pensaste que nosotros podríamos ser útiles en tu obra y nos capacitaste, nos diste, Señor, la posibilidad de hacerlo, nos diste la capacidad de hacerlo y yo hoy te pido en Cristo Jesús, Señor, que podamos nosotros entender cómo es la forma en que nosotros podemos conocer, en qué manera, en qué renglones, en qué, con qué don podemos servirte dentro de tu obra, Señor. Ayúdanos por medio de tu santo espíritu para que nosotros podamos tener claro cuál es esa capacidad que tenemos para ponerla a tu servicio. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Por supuesto, el libro de Corintios también habla de dones, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a verlo a la luz de Romanos 12. Muy bien, y dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de qué? Agradarle. Aquí dice adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente sea, de lo que realmente es, perdón. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si te dio el don de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si Dios, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Muy bien. Dice, no fijan amar a los demás, amemos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Amense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alegrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Vamos a mirar hasta ahí entonces. Vamos a mirar el verso 1. Vamos a empezar a hacer una catarsis, una explicación. Vamos a desmenuzarlo lo mejor posible. Y dice el capítulo 1, perdón, el versículo 1 del capítulo 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios con todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorar, que es un sacrificio. Una ofrenda, es perfecto, una ofrenda. Antiguamente ustedes recordarán que el sacrificio se hacía de animalitos, ¿no es cierto? Los corderos eran muertos, los sacerdotes lo hacían. Y el sumo sacerdote también lo hacía muy solemnemente una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Era entonces degollado y no solamente era degollado, sino que era despostado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando se hacía sacrificio también se asaba la carne y dice la palabra del Señor que la fragancia de la grosura subía a la presencia del Señor y le era agradable. Le era agradable ese sacrificio, desde luego cuando ese sacrificio se ofrendaba o se hacía en la forma que a Dios le agradaba. Hoy vamos a tratar nosotros de ver justamente cuál es esa forma, cómo a Dios le agrada. Porque aquí acabamos de leer que el apóstol nos habla acerca, me refiero al apóstol Pablo, nos habla de que nosotros tenemos que entregarnos al Señor como un sacrificio vivo. un sacrificio vivo, ¿qué quiere eso decir? Que el Señor debe tener todo de mí para que yo le pueda ser útil. Todo de mí, el que a Dios no le ha entregado todo, no le ha entregado nada, ¿verdad? Ok, entonces el Señor nos dice que nosotros debemos entregarnos como ese sacrificio, como se hacía en la antigüedad. Resulta que hay una forma muy elocuente de mirar ese sacrificio. El sacrificio por supuesto era de sangre, ¿no es cierto? Y al animalito lo colocaban allí sobre el altar o sobre el propiciatorio. Y justamente la presencia de la sangre hacía que se resbalara de donde lo colocaban. Tendía a resbalarse, razón por la cual para que se conservara y se quedara donde tenía que quedarse, era necesario clavarlo con unos ganchos que se conocían con el nombre del gancho de carne. Allí se colocaba para que se quedara en su lugar. Me parece sumamente elocuente que eso suceda porque nosotros también solemos ser muy resbaladizos en las manos del Señor. Cada vez que podemos, nos vamos, nos vamos. Yo no sé, el otro día vi un artículo, yo no sé si ustedes lo vieron, en la que en un barco habían pescado un pulpo, accidentalmente porque ese barco no se dedicaba a pescar pulpos, pero cayó un pulpo en sus redes y lo soltaron en el barco y resulta que en el barco se veía un pequeño hueco de no más de unos 6 o 7 centímetros y por ese huequito así de grande se fue un pulpo de este tamaño. ¿Cómo ocupo? Yo no sé, pero ese día aprendí por qué le dicen pulpo, pulpito se metió por ahí y por ahí salió. Nosotros tenemos esa facilidad, cuando vemos un huequito, por ahí nos metemos para no asumir nuestra responsabilidad. Por ahí echamos nuestro mejor argumento, ¿cierto? Y cuando estamos frente a los hombres y tenemos un debate, sacamos nuestro mejor argumento, pero frente al Señor nos quedamos muros. Ante el Señor no hay argumento que valga, no hay argumento que valga, Él simplemente nos dice y nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes lleguen a la iglesia, entonces el pastor va a sacar los ganchos de carne para que ustedes se queden en su lugar, enganchados. No, 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 no. ¿Cuál es entonces nuestro gancho? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos va a tener a nosotros en nuestro lugar? Sí, la palabra está ahí, pero ha estado siempre y sin embargo nos hemos escabullido. El amor sí, Señor, sí, Señor, pero les voy a contar, esos ganchos para nosotros en la obra del Señor son la disciplina y la devoción. La disciplina y la devoción, ¿cierto? Decía alguien que nosotros cuando hablamos de las cosas del Señor debemos hablar con cordura, cordura, ¿saben ustedes qué significa cordura? Es una palabra que tiene dos raíces, ¿sí? Que quiere decir mente y desgaste, mente y desgaste, cordura, piense con cordura, ¿qué quiere decir? Cuando piense, no gaste su mente en lo que no sirve para nada, en otros términos, piense lo que tiene que pensar, con cordura, no se vaya a pensar otras cosas, no desperdicie su mente en lo que no tiene importancia. Entonces tenemos que empezar a saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo quiere que lo hagamos. Pastor, pero entonces yo lo que quiero saber es cuál es mi don, ¿cuál es mi don? Entonces yo no le puedo decirle a usted, mire, su don está solo con verle la cara, me gustaría tener ese discernimiento, ¿cierto? Para ponerlo justo donde es, pero realmente no tengo esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que le invito a que haga? Víncúlese, víncúlese y ustedes van a experimentar dentro de la obra del Señor dos cosas. Uno, que es útil en lo que está haciendo, lo cual por consiguiente genera algo dentro de mí que se llama gozo. De modo que si yo soy, estoy dando fruto y además siento gozo, muy posiblemente usted está haciendo lo que debe hacer. ¿Sí? Está justo donde debe estar, haciendo lo que debe hacer. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve oportunidad de predicar fue hace ya años. me tocó el pastor Ricardo, era mi pastor en esa época, de pronto me dijo, Jairo, tú predicas el próximo miércoles. Y yo por supuesto, creo que me tocó la de Moisés, ¿recuerdan? ¿Cuándo? Con temor y temblor, por supuesto, como sigo haciéndolo hasta ahora todavía, con temor y temblor. Y yo me preparé, creo que nunca había estudiado tanto, esa semana me clavé a estudiar. En esa época todavía creía que había que estudiar más y orar poco. Hoy aprendí que es todo lo contrario, uno tiene que orar más y estudiar menos. ¿Sí? El otro día alguien me dijo, creo que fue el pastor Juan Hauschen, aquí alguna vez, que dijo, prepare divinamente su predicación y cuando la termine, deje el papel en la casa, no lo traiga, para que usted no esté preso a lo que allí escribió. Pero entonces, decía Juan Hauschen eso, que no esté uno allí pegado. Pero ¿qué le estaba comentando? Póngame en el contexto, justo antes, porque algo pasó por acá que me hizo olvidar lo que les estaba diciendo. Ah, bueno. Y entonces, esa primera predicación, yo me la estudié y recuerdo mucho, fue sobre el Salmo 100, el Salmo 100. Y ustedes van a ver que dice que uno tiene que alabar al Señor con alegría, ¿no es cierto? resulta que el pastor Ricardo omitió decirme que ese miércoles en la iglesia se iba a hacer el lanzamiento de un grupo musical de alabanza de unos muchachos de otra iglesia. Y entonces, yo, mi consuelo era, bueno, primero, yo sé que hay poquita gente, segundo, yo sé que mis hermanos me aman y de pronto no me van a pedrear por haber cometer algún error, ¿cierto? yo no conocía si fue antes Abraham o Moisés, de pronto voy y pongo a Abraham en la barriga del pez grande, bueno, mejor dicho, cualquiera de eso uno puede decir en un momento de eso, pero yo simplemente decía, yo creo que por el amor que me tienen puedo sobrevivir a cualquier eventualidad. Y resulta que me subo yo a predicar y en el momento que salgo yo al altar, al lugar donde yo tenía que predicar, voy a ver y eso estaba absolutamente lleno. Gente que yo nunca había visto, por supuesto familiares de los muchachos de él, ay Dios, yo no sabía si devolverme o qué hacer, yo ahí, ahí sí me acordé que había que orar, en ese momento sí me acordé que había que orar, ¿cierto? Y cuando yo que no podía atar una palabra con otra, me tocó decirle a mi pastor, pastor por favor, ore por mí, ore por mí para que se suelte mi lengua. Muy bien, así se hizo, yo prediqué y así quedó la cosa y cuando ya terminó algunas personas se acercaron y me dijeron gracias por lo que dijo porque tocó mi corazón y yo ¿cómo? Tocó mi corazón, yo no sabía eso que quería decir, yo pensé que era una especie como de burla que le hacían a uno, no, después aprendí que justamente la predicación tiene que tocar corazones, tiene que tocar espíritus y si no se hace así entonces algo se hizo mal, de modo que eso que me decían a mí me fue entrando un poquito de gozo, entonces no lo hice tan mal, no lo hice tan mal y empieza a subirse la espuma ¿cierto? y resulta que justo ahí es cuando recuerda a uno lo que dice la palabra, nunca tengas un concepto demasiado alto de ti mismo, nunca, nunca, porque sea lo que sea es mérito de Dios, sea lo que sea es mérito de Dios, en este momento ustedes están escuchando mi voz, pero quiero decirles que el que les habla es el Espíritu de Dios, no yo, porque mi oración ¿cuál es ahora? que yo disminuya para que Dios crezca en mí y es el Espíritu el que habla, de modo pues que el Señor hoy nos dice ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, como sacrificio vivo, pastor, pero por qué me compara entonces con un animalito si esos eran los que se sacrificaban antes, pero yo les hago y les pido un favor y me digan cuál de esos animalitos llegó voluntariamente a ese sacrificio, dígame cuando se habló de sacrificio ¿cuál fue el que levantó la mano? dijo yo, 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 yo me pido, ninguno, ninguno, en cambio yo sí llego a ese altar del sacrificio con una total convicción voluntaria, esa es una diferencia grande, yo llego allí porque quiero y llego allí para que el Señor diga Señor, perdón, porque yo le digo Señor, hoy pongo a tu servicio todo de mí, todo de mí, no puedo llegar con reservas, ¿sí? alguna vez yo les conté a ustedes que uno tenía un pecado mascota, ¿cierto? y uno lo consiente, pues te cito como una vicuña o como lo que sea o como un ratoncito, ¿sí? es tan amigo nuestro ya que al Señor le decimos todos te los entrego Señor, pero este no, este sí déjamelo aquí, déjame consentirlo, ¿sí? hay algo que estamos haciendo ya con tanto tiempo que como que lo empezamos a hacer muy bien, nosotros llegamos un día a una casa a hacer una visita y allí sobre la mesita de centro en la sala está el dinero con el que la dueña de casa va a hacer el mercado, ¿sí? y entonces usted de pronto lo ve, usted puede perfectamente pensar dos cosas, ¿cierto? eso es ajeno, eso es de él, pero usted también puede pensar, ay cómo es el Señor de bueno mandarme esa platica sabiendo que yo la necesitaba, ¿cierto? y después pastor de casualidad usted vio una platica que estaba ahí en la sala, yo que voy a decir no, yo no la vi, no, 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 entonces la primera vez usted llega y mire más o menos la cosa es así, usted llega y lo ve ahí sobre la mesita, ¿cierto? y lo como que lo duda, ¿cierto? ahí como que tal vez no, pero finalmente llegó y listo, no lo cogió todo, cogió la mitad, ahí como para que no se dieran cuenta, la mitad y para el bolsillo, listo, y automáticamente dice Señor, gracias, siempre hay tú tan lindo Señor, así como me decía un amigo, quiero decirles, estaba yo ministrándole en una oportunidad porque había sido infiel a su esposa y descaradamente me dice, pero yo quiero decirle que antes de ser infiel yo oraba y sentía paz, sin vergüenza, le puedo no coger los afuentes, yo oraba y sentía paz, ¿ah? usted se imagina traer uno al Señor y orar para que se haga cómplice de mi pecado, tremendo, entonces ¿qué pasó? eso fue la primera vez, la segunda vez como no le dijeron nada, entonces es más fácil, ¿cierto? ya esta vez y lo coge todo, sí, ya, iba cogiendo experiencia, iba cogiendo ya, hasta que llega un momento en que le empieza a gustar, sí, y coge una habilidad como un mago un día que yo estuve en una piñata que se acercaba a todo el mundo y qué más y no sé qué tal, 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 y al final del show, discúlpeme, ¿quién es esto? un reloj, ¿de quién es esto? una billetera, ¿de quién es esto? a todo el mundo robó y nadie se dio cuenta, entonces yo decía qué peligro de hombre y como 15 días después estaba yo con mi esposa mercando en el éxito y allá me lo encontré, yo dije allá que vendría ese señor, definitivamente lo que nosotros hacemos y lo hacemos bien, hoy el señor reclama para él. De modo pues, que esos ganchos, esos ganchos de nuestra responsabilidad, de nuestro deseo de hacer las cosas, ¿cierto? y de hacerlos bien para el señor, porque él lo merece, es lo que nos sujeta en el altar del sacrificio, pero ¿por qué sacrificio? porque así como antiguamente el sacrificio era consumido por la candela y por el fuego, hoy nosotros tenemos que ser consumidos por el santo fuego de nuestro señor. Tenemos que nuestras oraciones tienen que hoy subir como olor fragante a la presencia de Dios, tienen que subir como olor fragante a la presencia de Dios, ya hoy no es el incienso, ya hoy no es el incienso, nosotros aquí en la iglesia ya no quemamos incienso, porque la palabra dice que el incienso hoy es la oración de los santos, de modo que hoy el señor me llama y me dice yo quiero servir, siento en mi corazón servir, que le digo al señor, señor yo quiero, yo quiero, pero para que el señor cuente conmigo tengo que entregarme todo como sacrificio vivo, ¿sí? Alguien le preguntó al general Wood, para quien no sabe, el general Wood del ejército de los Estados Unidos fue el fundador de un ministerio muy grande que se llama el ejército de liberación en Estados Unidos, de modo pues que a él le preguntaron ¿cuál es el éxito de su ministerio general? Y él contestó porque Dios tiene todo de mí, todo de mí, ¿cómo se hace eso? Solo en la presencia del señor, solamente en él nosotros podemos saber si estamos entregando todo o nos estamos reservando algo para nosotros, hace un momento le decía señor esto déjamelo para mí, esto si no te lo entrego, permíteme este placer de no entregarte esto porque es que ya estoy tan acostumbrado a él, ¿sí? Pero el señor simplemente nos dice si no me entregas todo no puedo usarte, no puedo usarte, entonces ya tenemos nosotros por lo menos una actitud que nos va a permitir encontrar cuál es nuestro don y la actitud es justamente esa, llegar a la presencia del señor y entregarnos todos sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de reserva, Dios siempre será misericordioso con nosotros, estoy seguro que nadie te va a pedrear, ¿por qué? porque el pueblo de Dios tiene que ser amoroso, amoroso, nosotros tenemos que saber que Dios está deseoso que nosotros le sirvamos, ayer escuchaba yo en una predicación algo que realmente me gustó, fue una ilustración, diablo estaba en el cielo, ¿cierto? diablo estaba en el cielo, ¿ustedes saben cuál era el ministerio que tenía diablo en el cielo? la adoración, la adoración, pero resulta que se le subió tanto la espuma, ¿cierto? que él llegó a pensar que él merecía adoración también, ¿sí? y por eso se enfrentó con el señor y entró en rebeldía y por supuesto ustedes ya saben las consecuencias de eso, ¿sí? pero fuera que ya le dice el señor te vas, él va saliendo y sabe que nunca va a volver pero que dice ahora quién lo va a adorar, quién lo va a adorar, le decía él al señor, ¿cierto? creyéndose necesario, ¿quién lo va a adorar ahora? le decía él al señor y resulta que cuando el diablo va cayendo el señor se le va detrás y justo cuando llega a la tierra agarra un puñado de tierra y sopla en él y dice él me va a adorar ahora él me va a adorar ahora el hombre el hombre y la mujer por supuesto entonces diablo se tuvo que quedar callado y le dio celos y por eso desde siempre ha querido destruir al hombre porque le movió la butaca y le tocó quedarse callado pero esa alabanza que ministra el hombre solamente llegará como olor flagrante a la presencia del señor cuando nosotros nos entreguemos en totalidad ¿estamos? bien quiero contarles es que necesito resumir me extendí mucho en las ilustraciones necesito resumir nosotros ya sabemos entonces que es un sacrificio cuando yo digo sacrificio ¿qué se viene a su mente? ¿dolor? ¿qué se siente? ¿qué qué pienso yo cuando hablo de sacrificio? un esfuerzo ok muy bien ahora yo les hago una pregunta cuando yo le estoy sirviendo al señor ¿de qué manera le sirvo? ¿qué parte de mí es la que está funcionando para ministrar a Dios? ah el espíritu el espíritu es mi espíritu ¿cierto? luego muy pocas cosas puedo yo hacer en mi carne para agradar a Dios ¿cierto? tiene que ser en el espíritu eso cuesta trabajo entenderlo eso cuesta trabajo entenderlo al apóstol Pablo le costó 17 años entender que la ministración no era de cerebro a cerebro sino de espíritu a espíritu ¿sí? cuando uno realmente entiende que la cuestión es de espíritu a espíritu a ese momentico les decía ustedes están escuchando mi voz pero el que ministra es el espíritu por eso estoy seguro que estoy administrando a su espíritu estoy hablando a su espíritu en este momento y justamente eso es lo que demanda Dios de mí que las cosas se hagan así de esa manera eso quiere decir que cada día yo tengo que retirarme y decrecer para que Dios crezca en mí ok muy bien vamos por favor al verso 2 seguimos en el al verso 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien deje que Dios se transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es que agradable y perfecta no imiten las conductas de nadie ¿qué quiere decir eso? ¿de qué me sirve a mí hacer algo por imitar a alguien? ¿a quién agrado con eso? ¿a quién agrado yo con eso? a nadie ¿cierto? nosotros tenemos entonces una característica especial es lo que nos quiere el Señor sean genuinos en lo que hacen sean genuinos en lo que hacen no hagan nada por imitar no hagan nada simplemente por querer agradar a Dios porque vio que en otras circunstancias también agradó entonces yo me lo copio yo me lo copio el Señor hoy nos dice que Él nos quiere de corazón genuino o sea sé tú sigue siendo tú ¿por qué? porque yo te hice especial yo te hice especial decíamos hace un momentico nadie tiene todos los dones pero si tiene por lo menos uno por lo menos uno ¿cierto? y tengan la absoluta certeza que ese don que cada uno de nosotros tiene la iglesia lo está necesitando en este momento la iglesia lo está necesitando razón por la cual usted puede fácilmente concluir que usted no está en el lugar equivocado no está en el lugar equivocado pastor pero como hago yo para saber vinculese haga cosas haga cosas a mí me encanta porque todo el mundo últimamente me ha dicho bueno qué hay para hacer qué hay para hacer en la iglesia entonces hay harto trabajo harto trabajo vamos a especializarnos en niños vamos a hacer la cosa de la mejor manera posible si vamos a pedirle al señor que nos use a ver cómo podemos ministrar a estos niños y a través de los niños vamos a ganarnos a los padres vamos a buscar a los padres vamos a buscar a las mamás vamos a buscar la familia completa la familia completa ya el señor me dio la estrategia este año la vamos a implementar vamos a meternos a cada uno de los hogares de una manera tan sutil que se van a ni siquiera se van a dar cuenta ni siquiera se van a dar cuenta va a haber una invasión divina en esas casas y se van a vivir cosas lo que le dicen de modo que el que quiera vincularse a ese plan es bienvenido solamente me dicen y vamos a mirar vamos a ponerlo en un sitio y otro a ver para qué bueno a ver en dónde experimentan gozo y en dónde dan por otro ok muy bien entonces el señor hoy reclama de mí esa genuinidad ese deseo de hacer las cosas no nos conformemos nosotros simplemente con hacer cualquier cosa nosotros tenemos que tener una metamorfosis en Dios para qué para que Dios me cambie en la persona que él quiere que yo sea pero si yo no renuncio a todo y no le entrego todo al señor el señor no puede cambiarme totalmente de modo que si yo quiero una transformación total tengo que entregarme todo ustedes saben qué es consagrar consagrar no es dar cosas a Dios consagrar no es dar cosas a Dios consagrar es quitar nuestras manos en lo que es de él eso es consagrar cuando tú estás en la presencia del señor tú sabes justamente que los atributos que el don que tú tienes y que te está dando fruto es de él es de él antiguamente nosotros podíamos o alguien podía creer definitivamente que nosotros éramos dueños y señores de nuestro propio destino mi papá era una persona que me repetía eso con frecuencia el hombre es dueño y señor de su propio destino me decía mi papá si en ese momento me parecía sabio pero hoy yo descubro que no que no que mi destino está en el señor que él tiene ya un propósito para mí y en la misma medida que yo me ponga su voluntad para que él me use yo voy a encontrar ese propósito yo voy a encontrar ese propósito de modo que depende de mí que sea pronto o se demore si o no que sea pronto o que se demore si tu mente se transforma en cada oportunidad que tú te encuentres con el señor tú vas a ser siempre más útil en sus manos jeremías 33 3 que dice ustedes recuerdan que es el teléfono directo del señor como dice clama a mí yo te responderé y que haré te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces resulta que yo me entrego en totalidad al señor y el señor me dice búscame búscame entonces qué quiere decir si me buscas poquito te enseño poquito si me buscas bastante te enseño bastante pero si no me buscas cómo hago para enseñar usted puede tener el mejor de los maestros cierto pero si no va a clase muy poquito va a aprender muy poquito va a aprender de modo pues que vamos a leer ahora el verso 3 se congeló bien entonces le damos aquí cordura ahí vamos a ver el término pónganle pues cuidado verso 3 basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes ¿quién está hablando ahí? Pablo lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es sea realista al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado ¿sabemos? así como nuestro cuerpo tiene muchas partes cada parte tiene una función específica si ve ahora donde encaja su don imagínense ustedes yo estoy aquí predicando ¿cierto? estoy hablando a su espíritu como les decía ahorita y yo creo y yo creo que lo último que puede suceder es que alguien que está en este momento escuchando pueda estar pensando hola cómo estará funcionando el hígado del pastor ¿será que está funcionando mal? ¿será que está enfermo? ¿será que el corazón como que está está dañado? ¿sí? Entonces ¿qué digo yo? de pronto sí de pronto no pero lo que yo sí le puedo asegurar es que si estoy aquí estoy hablando podemos partir del principio que está funcionando más o menos bien ¿cierto? si no estaría hospitalizado pero como estoy más o menos bien entonces estoy aquí ¿qué quiere eso decir? yo tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo es cierto que mi hígado está funcionando bien que mi corazón está funcionando bien que los riñones están cumpliendo con su función ¿cierto? resulta que yo simplemente en el cuerpo del señor puedo ser una uña qué sé yo ¿no? lo que sí es cierto es que todos necesitamos de todos para que la cosa funcione bien ¿usted sabe que se llama una sinergia? la sinergia es cuando todos los elementos que componen algo se unen de tal manera para funcionar armónicamente para alcanzar un objetivo común entonces cada uno cumple su función ¿para qué? para darle vida al hombre así mismo es el cuerpo de Dios cada uno tiene una diferente función y no por eso es más importante que el otro ¿sí? yo no soy más importante la uña no es menos importante que el ojo ¿cierto? en una oportunidad en una película veía yo que había un misionero que tenía que salir si no recuerdo manera Billy Graham no recuerdo bien e iba a llevar a su esposa y resulta que en el momento que iba a salir la esposa tenía su maleta y se le soltó la agarradera de la maleta ¿cierto? y la maleta cae y le cae justo en la uña del pie del dedo pequeño del pie con tal violencia que le arrancó la uña le reventó el dedo y diría uno la uña del dedo pequeño del pie derecho se dañó el viaje se dañó el viaje porque ustedes saben porque tiene cinco dedos porque los cinco dedos le ayudan a usted a tener el equilibrio si a usted le falta un dedo se tambalea así sea el dedo chiquito del pie derecho se tambalea por consiguiente el propósito se malogró como igual se puede malograr si alguno de nosotros vaya cada uno tiene una función y tiene la responsabilidad así como mi corazón me mantiene vivo y mis riñones funcionan y mi hígado también cada uno de nosotros tiene una función específica para que el cuerpo de la iglesia marche como tiene que marchar pastor pero dónde vuelvo y le digo no sé pero involúcrese involúcrese haga algo haga algo venga pastor quiero servir póngame póngame a lavar la losa aunque sea hagamos alguna cosa un día recuerdo yo llegué aquí un domingo no es por nada de solo un comentario no voy a decir nombres ni mucho menos llegué aquí y yo ya tengo por costumbre que todos los domingos me toca llegar a barrer la iglesia porque botan la basura ahí ustedes cuando llegan ya está limpio pero porque yo ya he barrido y resulta que un día llegué yo y había una persona esperándome de modo que no pude hacer lo que solía hacer que era llegar a barrer entonces le dije a alguien un joven que estaba en la puerta hermanito hágame un favor bárame el frente si pastor ya no lo volví a ver no lo volví a ver porque le dice seguro no funciona demasiado ruin si demasiado ruin pero yo si le quiero decir que una vez yo tuve un discípulo que se congregaba en una iglesia que se llama lugar de su presencia y venía regularmente una vez por semana una vez ustedes lo conocieron ustedes lo conocieron aquí una vez y así duramos como un año una vez por semana y un día llegó feliz feliz dijo pastor estoy dichoso dijo porque qué pasó dijo porque me dieron la oportunidad de servir en la iglesia yo gloria a Dios me alegro muchísimo pero mire estaba exultante de dicha estaba que se salía de los chiros mejor dicho y cuando le digo y qué tienes que hacer no cuidar los carros cuidar los carros esa es mi función quien se alegra por eso yo quiero decirles yo quiero decirles que todos somos útiles será que el que cuida los carros es la uña del pie derecho la uña del dedo chiquito del pie derecho es una cosa que hay que hacerla o no hay que hacerla para que las cosas funcionen imagínense que yo estoy aquí predicando y de pronto se dispara la alarma del carro qué hago salgo corriendo o qué qué hice yo ahorita pero imagínense que yo no fuera el pastor sino que fuera un médico cirujano pues de una especialidad especialísima y justo en el momento que tengo mis dedos por allá escudriñando el vientre de mi paciente ¡pah! otra vez se dispara la alarma el carro ¿qué hago? lo dejo el paciente ahí me voy a mirar el carro ¿qué hago? sí para poder cambiar el carro necesito como unas 150 cirugías de esas entonces ¿cómo hacemos? cada quien tiene una función específica y la van a encontrar y se van a especializar en la misma medida que lo hagan no importa hoy lo hice aquí me equivoqué pastores este no es mi lugar vaya otro haga otra responsabilidad y llega el momento en que da fruto y experimenta gozo ahí está encontrando su don de modo que yo no le puedo decir a dedo su don es este porque me puedo equivocar ok bueno muy bien una vez alguien fundó una escuela de animales eso fue en la selva entonces resulta que allí había que especializarse en volar en nadar y en arrastrarse ¿sí? caminar y entonces resulta que llegó el águila y entonces como le dijeron bueno usted es el águila usted vuela espléndidamente entonces no le vamos a enseñar a volar sería el colmo entonces usted le vamos a convalidar esa materia se la vamos a valer para que no la vea pero como usted no sabe nadar entonces usted va a hacer el curso para nadar ¿sí? y ustedes se imaginan esa águila nadando no y yo le decía a todos tiene que nadar entonces resulta que nunca aprendió a nadar y cuando se fue a dar cuenta se le había olvidado volar entonces que terrible eso ¿sí? lo mismo le pasó al pez lo mismo que lo pusieron a volar entonces ¿qué pasó? lo pusieron a volar y en el aire se murió pero un día llegó la tortuga que parecía que no servía para nada pero la tortuga ¿qué hace? camina bien no camina bien no vuela no vuela ¿qué vamos a hacer con la tortuga? entonces alguien dijo brillantemente lo que pasa es que ella no puede moverse bien por lo que tiene esa cosa aquí que le pusieron entonces quitémosela quitémosela y pongámosla que camine a ver si le rinde caminar y estaba caminando y pasó el caballo y la espichó entonces de modo que el colegio de los animales fue un total fracaso no funcionó absolutamente para nada ¿cierto? ¿por qué razón? porque todos querían poner a las personas hacer unas cosas que no sabían no encajaron en ninguna parte entonces por eso es urgente que nosotros podamos saber cuál es nuestro don ¿para qué? para que el caballo no nos pise para que no nos vayamos a ahogar para que intentemos imagínense que a mí me dijeran eso usted como camina más o menos bien ¿sí? y si lo echamos al agua de pronto no se ahoga entonces pasa esos dos pero me hace el favor su examen final láncese desde el pino más alto hermano a ver si huela hasta ahí llegué hasta ahí llegué entonces cada quien tiene que hacer uso de su verdadero don y así se encuentra ¿ok? muy 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 bien versos 4 y 5 por favor 4 y 5 así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes del cuerpo y dice el sexto Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes es para hacer bien ¿qué? algunas cosas dice aquí determinadas cosas por lo tanto si Dios le dio la capacidad de profetizar ¿qué es profetizar? ¿cómo? ¿qué es profetizar iglesia? profetizar es decir verdad con base en la palabra de Dios decir verdad con base en la palabra de Dios eso es profetizar ¿qué quiere decir? ¿la palabra de Dios tiene respuestas? sí cuando yo hablo esa verdad a las personas yo estoy profetizando eso es profetizar no es decir de aquí en adelante como le dijeron a una señora que yo conozco un día ustedes saben que hay algo que se llama el ¿cómo es que se llama? el sinónimo de rasquiña la piquiña por escuchar cosas y se metió por allá en una iglesia y de pronto estaba aquí sentadita cuando alguien le dijo al oído hermana quiero decirle que usted se va a divorciar porque su esposo es homosexual y ella quedó asustada ¿cómo le parece? después de 25 años mi esposo es homosexual el hombre estaba totalmente desentendido que a partir de ese día lo hayan categorizado como homosexual oficialmente y la mujer empezó y le montó la perseguidora y les quiero contar que se volvió loca se volvió loca y el esposo nunca supo por qué y le decía a ella si por lo menos me pusiera los cachos por lo menos que fuera con otra mujer pero no y el otro desconcertado pero usted ¿qué me está hablando señora? ¿quién le dijo a usted? se lo creyó eso no es profecía eso es un peligro eso es un peligro sí así es así es a un amigo mío también le dijeron el otro día el señor me dijo que usted tiene que vender su carro y darme la plata a mí mire parece una broma pero es verdad es verdad le dijeron eso usted tiene que el señor me dijo que tiene que vender su carro y darme la plata a mí ¿no? por lo menos él sabiamente dijo pues yo voy a esperar a que el señor me confirme yo voy a esperar a que el señor me confirme pero no mire que la profecía no es eso la profecía está ahí escrita lo uno que nosotros tenemos es que cuando hablamos verdad con la palabra de Dios profecía ¿cómo lo haga? hágalo con fe haga creyendo ¿sí? que si realmente usted tiene el don de profecía tenga la absoluta seguridad que Dios no lo va a dejar avergonzado no lo va a dejar avergonzado ustedes saben dónde es Londres ¿cierto? dónde está Londres en Europa por allá arriba en Gran Bretaña allá hay algo que todos los turistas van a ver ustedes saben qué es las joyas de la corona la joya de la corona y resulta que en una oportunidad yo no he tenido oportunidad de conocerla de hecho yo no he pisado Londres yo no conozco allá no lo conozco pero sí sé que allá están las joyas de la corona cuentan que en una oportunidad hace muchos años a la reina Isabel un gobernante de un país asiático cerca a la India le regaló un diamante ¿sí? un diamante de 186 kilates hoy no está mi hermano Carlos acá para que hubiera abierto esos ojos así porque él es experto en eso 186 kilates uy señoras quiero decirle que eso sí es una piedra preciosa eso sí es una piedra preciosa y cuentan que él regaló ese diamante que era suyo por supuesto y se lo dio a la reina cuando él era apenas un adolescente tenía 14 años cuando regaló ese diamante a la reina de Inglaterra y dice la historia de ese diamante que años después cuando ese niño fue un hombre llegó y entró como cualquier turista a mirar el diamante y pidió quiero ver el diamante ¿dónde está? lo llevaron mírenlo acá cuando se dieron cuenta que era él el que lo había regalado pues por supuesto le quitaron las seguridades ¿cierto? y entonces le dice al guardia puede ponerlo en mi mano por favor y el guardia que le dijo no, yo no puedo no estoy autorizado no estoy autorizado yo no sé señor usted pueda que esto sea el que dicen que es pero de pronto no ayúdenos a ver ¿cierto? entonces él sabiamente llama a la reina y le dice aquí hay un señor que dice que quiere coger y tocar el diamante entonces la reina se fue para allá y observó que sí que era él de modo que abren la urna en la que está el diamante lo sacan y se lo ponen en su mano todo esto fue real no fue una historia y una vez teniendo ese diamante en su mano y la reina ahí le dijo hoy soy un hombre de 40 años y quiero decirle que nunca nunca he sentido ningún reato conciencia por haberle regalado esta gema y hoy quiero decirle que se la vuelvo a regalar que es suya ¿cuántos de nosotros le entregamos el corazón al señor cuando no sabíamos exactamente que estábamos haciendo? esa es nuestra olla esa es nuestra joya ya hoy podemos entender un poquito más de qué es eso de servir al señor yo les hago la pregunta ¿están dispuestos a entregar nuevamente su corazón al señor? o simplemente decir señor me arrepiento de haberle dado hágame el favor y me devuelve mi corazón porque yo me equivoqué yo realmente espero que eso no suceda que nunca suceda sino por el contrario que ratifiquemos nuestro amor y nuestro deseo de servicio para el señor es necesario que así sea Dios está esperando eso de mí tengan la absoluta seguridad que ese don que resplandece como un diamante será de buen recibo para el señor cuando nosotros querramos entregarlo dejemos lo que brille para que el señor lo pula un diamante en bruto vale mucho pero es muy feo vale mucho pero es muy feo pero cuando el maestro lo pule da lo mejor de sí entonces mis amados el señor está esperando de su servicio va para esa se comprometen ya el instituto bíblico tenemos maestros basta simplemente corazones dispuestos y el señor los va a pulir iglesia nos ponemos en pie por favor hay un anuncio buenos días ¿cómo están? qué bueno verlos ya se saludaron ya le dieron un abracito a alguien le dijo oye qué bueno verte de él